¿Quién ve las blancas y hermosas rosas? Francisco de Figueroa ¿Quién ve las blancas y hermosas rosas, de mano virginal recién cogidas, y con diversos tallos retejidas, guirnaldas bellas hacen y olorosas? ¿Quién gusta de las aves más preciosas las tiernas pechuguillas convertidas en líquidos manjares y comidas, suaves, odoríferas, sabrosas? ¿Y quién panale salvos destilando la rubia miel de la amarilla cera, a lo que al gusto y vista más provoca, pues tal es de mi ninfa el rostro cuando mi vista de la suya reverbera y bebo las palabras de su boca?